en la revista de Sol a Sol y contamos con la presencia del doctor Juanor Avendaño, abogado constitucional y analista político y hoy venimos a comentar aquí en la revista de Sol a Sol un tema que nos preocupa y nos atañe pues a todos los nicaragüenses y es como esto hoy en Estados Unidos a partir de las 8 de la mañana hora en Nicaragua se estará discutiendo la NICAAT, popularmente conocida, ¿verdad? Nicaraguan Investment Conditionality. Doctor, queremos que usted nos hable sobre los efectos que podríamos tener en nuestro país de aprobarse hoy la NICAAT. Bueno, buenos días a tu audiencia, televidentes y a vos ahí. Gracias. Gracias por invitarme. Creo que Nicaragua está en un momento muy importante y que debemos de analizarlo tenemos todos los sectores del país, gobierno, sociedad sectores económicos, atender esta realidad. La realidad es que hay una potencial, una posibilidad concreta que esta ley que afecta lo que va a ser el desarrollo macroeconómico del país fundamentalmente, NICAAT, puede ir en una tendencia de aprobación. Hay, hasta hoy día, 25 congresistas que definen en esta ley 24 puntos importantes para ellos. Pero estos 25 congresistas es algo importante que la población sepa que 15 de ellos son republicanos y 10 son demócratas. O sea, que hay una política bipartidista para, en este caso, de atender una situación que incide y afecta a la República de Nicaragua. ¿Qué es la NICAAT? Que mucho se ha hablado. Bueno, es una presión, prácticamente es una presión que quiere ejercer el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, para que Nicaragua, según ellos, en esos 24 puntos, ajustes, medidas importantes para que, en su caso, el presidente de los Estados Unidos, o el presidente Trump, en el caso concreto de su periodo, decida a nivel de los organismos internacionales si bloquea, si presiona, si incide, porque no siempre va a ser así, de una manera muy taxativa, para que en Nicaragua no se le den préstamos, empréstitos, donaciones, etc., para la inversión pública, asumiendo algunos rasgos muy importantes que, entre estos 24 puntos de la propuesta, de estos 25 congresistas, está elecciones, derechos fundamentales, asumir una política anticorrupción, lo que te podría plantear, que son, en algunos casos, temas superables, porque no son tan dramáticos o catastróficos. Fíjate bien que en estos 24 puntos nos dice que Nicaragua promueve la trata de personas, que Nicaragua es plataforma del terrorismo o del narcotráfico, cosas que sí deberían verdaderamente tener preocupaciones, que Nicaragua no está asediando o prestando su territorio para agredir a otro país. Y más, Estados Unidos puede sentir, digamos, hasta cierto punto un respaldo en el tema del narcotráfico, en el tema de la inmigración también. Claro, del crimen organizado internacional. O sea, entonces, pero hay temas políticos que, indudablemente, pues toda sociedad requiere tenerlos con una estabilidad y una seguridad en derechos fundamentales. Es decir, que fácilmente podríamos avanzar en esos puntos que Estados Unidos pretende que Nicaragua avance como es, tal vez ellos exigen una observación tanto nacional e internacional para las elecciones, trabajar más en la democracia, en la institucionalidad, en las reglas claras. En la seguridad jurídica. En la ciudad jurídica. De lo que es el desarrollo económico a los sectores inversionistas. Pero son cosas que podría manejar Nicaragua con o sin NICAAD en la mejor y la calidad del sistema de Estado que estamos tratando, todos los nicaragüenses, de ir incidiendo a que se fortalezca. Las democracias son procesos de fortalecimiento, inclusive en los Estados Unidos mismos. Ahora... ¿Cómo es el proceso de aprobación que se va a dar? Bueno, lo de la aprobación no es tan complejo. Nosotros señalábamos aquí en los medios de comunicación que el año pasado no se iba a dar. Este año, con mucha justividad, creemos sí que la amenaza cada vez más fuerte. El Congreso, los congresistas, que son 25, pueden aumentar y probablemente van a tener que aumentar hoy día si se aprueba. Después el Senado. La sanción al presidente Trump. Y ahí vienen inclusive, dentro de ese marco de ley, amenazas a aspectos de, sobre todo, de corrupción. Pero el presidente Trump tampoco es el que tiene en su momento un poder omnímodo de parar o algo. Es más, hemos señalado en los medios de comunicación, ¿puede en Estados Unidos tener más poder el Departamento del Tesoro? En casos, aspectos financieros y de corrupción, perdón, que el presidente mismo. Eso es importante que pocas veces analizamos eso. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene más poder que el presidente mismo en aspectos de cuestionamiento, señalamiento y ejecución en temas de corrupción a nivel financiero. Bueno, pero, ¿qué es que decimos? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos simplemente va a parar la inversión de préstamos para Nicaragua. No. Tiene incidencia en siete instituciones internacionales muy grandes, entre otras. Ahí está el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero también tiene el Banco Africano, el Banco Asiático y otros grandes bancos donde los Estados Unidos ponen capitales y donde estos grupos corporativos multinacionales te prestan a los países de desarrollo. Y de condicionar estos préstamos de instituciones financieras multilaterales, ¿quiénes seríamos los principales afectados? Todo el país. Esto es mentira de lo que dicen. No, no, vamos a tratar de que esto se va a paliar por aquí, se va a sustentar en otros aspectos. No, el país ha crecido un 5% y lo saben los congresistas que Nicaragua es uno de los países más pujantes. Eso sí, el sector privado aquí, independientemente de las críticas que algunos políticos o los que estudiamos, políticas públicas, critiquemos a los medias capitales, pero hay que entender que el sector empresarial en Nicaragua ha tomado por convicción el desarrollo de este país. Y el sector empresarial ha también propuesto al gobierno algunas medidas que tengan que fortalecer el proceso democrático. Y el gobierno también ha abierto espacios en esa ruta para ir concertando también no solamente lo económico y lo social, sino también para ir buscando concertaciones políticas. Esa es la ruta que lleva el país, un poco más lenta, quizás un poco traumada en alguna circunstancia, pero es lo que tiene que irse dando porque eso va a estabilizar el país. La economía va a ser afectada porque si no hay un préstamo, por decirlo así, para una carretera, esa carretera también emplea personas, esa carretera también tiene empleos indirectos, esa carretera mueve la economía, esa carretera mueve la producción de nuestros productos agrícolas. ¿Qué quiere decir? Que hay afectación económica general. Hay un gran círculo de afectados. Es sencillo. ¿Y qué medidas podría tomar el gobierno frente a poder contrarrestar este impacto de aprobarse esta ley? Bueno, en primer lugar el gobierno tiene que tomar un plan contingente en base a sus socios comerciales más importantes a nivel regional y posiblemente también con la Unión Europea y con países como Rusia y China, donde también ahí tenemos nichos de mercados que podríamos desarrollar y aspectos bilaterales en la cuestión económica. Taiwán es muy importante. Ya viste que restablecimos relaciones con Israel. Entonces, todas estas cosas habría que replantearlas en lo que es el contexto de la política mundial. Lo otro, que es muy importante, es una concertación nacional que vaya más allá de lo que ha hecho la concertación política y social. Tiene que abrirse una nueva mesa, que es la mesa de un diálogo político. Y eso pasa por entender cómo vamos a redefinir nuestra democracia para defender nuestro sistema y nuestra soberanía. Muy importante, doctor. Porque obviamente que esta ley, querramos o no, lesiona la soberanía del país. Es que el gobierno de los Estados Unidos, como la potencia mundial, tiene sus derechos a ver dónde pone su plata y dónde incide dónde pone plata. Pero también hay aspectos internacionales que son importantes y nacionales, donde Nicaragua como país soberano también tiene sus espacios. Muy importante lo que decía un día de esto la señora, la respetada señora embajadora de los Estados Unidos, de que Nicaragua tiene posiciones que ellos respetan y coincidencias. Considencias como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, y que ellos también tienen diferencias y aspectos importantes que compartir con Nicaragua, pero que desde ese manejo de algunos intereses y algunas diferencias, los congresistas también están actuando. Qué importante, doctor, usted lo que mencionaba en el aspecto de un diálogo, de alcanzar acuerdos, que digamos, esta ley de aprobarse o no aprobarse, necesariamente debería de invitar a todos los diferentes sectores para ese diálogo nacional, alcanzar acuerdos de nación, que nos permitan avanzar, que nos permitan revisar esa mejora continua que podríamos tener en todos los sectores para contribuir con el desarrollo económico y social de Nicaragua. Sí, no se trata de trastocar nuestro sistema actual, porque sería tan perjudicial como dejarlo intacto. Se trata de ir avanzando en aspectos puntuales. Hemos hecho grandes mejoras que inclusive el BIDA ha reconocido en materia judicial. Nuestro sistema de judicial va en constante calidad, pero tenemos que también seguir haciendo ajustes. ¿Y qué nos falta, doctor, para poder realizar esos ajustes? ¿De poner actitudes tal vez que no contribuyen? Yo diría de hacer concertaciones legítimas en base, no a personas, sino a fortalecimientos institucionales. Necesitamos fortalecer más nuestro sistema electoral, eso es obvio. Necesitamos fortalecer nuestro sistema judicial en aspectos ya más puntuales. Necesitamos reforzar, apoyar, consolidar nuestra fuerza pública, policial, que está asediada a veces, que está presionada con tantos aspectos que tenemos que, en vez de reprocharle, decir que tenemos una fuerza pública que viene del pueblo, que se nutre del pueblo, pero que tiene que ser atendida también. El presupuesto policial es muy bajo. Parte de una agenda política es fortalecer el presupuesto policial y dar más educación, más formación, más calidad técnica a nuestra Policía Nacional. Pasa por una estabilidad política de un país, eso. La calificadora de riesgo, como dice mi tío, la semana pasada, hace unos días, donde decía que Nicaragua mejoraba la calificación de riesgo de B2 estable a B2 positivo. Y que miraba una situación del país, una perspectiva positiva le daba, ¿verdad? Y decía que el gobierno ha venido manteniendo una política fiscal estable, a pesar de haber tenido una reducción en los fondos de Venezuela, ya esto desde hace dos años, desde los últimos dos años, considerando que estas políticas macroeconómicas, que el gobierno ha logrado venir fortaleciendo este perfil de riesgo de bonos y mitigar todo lo que es el impacto potencial de los choques externos, ya específicamente Venezuela y la NICAD. Y Moes decía, ¿verdad?, que independientemente de aprobarse o no, ¿cómo considera que Nicaragua puede retomar un buen rumbo? Obviamente, Nicaragua en los últimos cinco años ha demostrado controles financieros, armonización bancaria y lucha constante contra lo que han tratado de hacer, el blanqueo de capitales o el lavado de dinero. Es evidente esto. Hay que recordarnos, y eso es muy importante, y los sectores empresariales saben en Nicaragua, que ya nuestros bancos no son totalmente autónomos, que la globalización exige, obliga, da la realidad que ya los bancos no son nacionales en su totalidad o autónomos. Los bancos son sucursales, son filiales, son contraparte de los grupos macrofinancieros internacionales. Y esto pasa por unos controles más rígidos. Y esto pasa como algo que hemos señalado, y otra vez en tu programa lo señalamos, hay que atender las políticas de estados e internacionales de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Esa debe ser una fijación para Nicaragua, cómo prever algún cuestionamiento de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Considera usted que hoy será aprobada esta ley? O sea, que digamos, ¿qué camino cree usted, qué rumbo cree usted que...? Bueno, yo siento que Nicaragua, en primer lugar, debe de tener en esta actitud, en esta acción del Congreso de los Estados Unidos, una amplia bandera azul y blanco para que todos busquemos la forma cómo va a salir adelante de esta situación. Uno. Dos. Que esa tendencia que se ha ido marcando en los últimos días es una amenaza real. Es posible, hay grandes posibilidades de que eso sea aprobado en primera instancia, después vaya a la otra instancia de lo que es el parlamentarismo norteamericano, y posteriormente el presidente la vaya a sancionar. Cuidado, esto puede suceder en este mismo año. Y entonces esto nos podría estar afectando, como venimos hablando, ¿verdad?, tanto, digamos, la inversión o condicionar los préstamos de estos organismos multilaterales y estaríamos ahuyentando inversión extranjera? Sí, esto no es nada parecido a un discurso político. Esto es parecido a una realidad concreta en la afectación económica de nuestro país. Y eso hay que asumirlo con esa valentía, con esa seguridad y con esa disposición de buscar alternativas, de buscar diálogos, inclusive de ir y seguir construyendo consenso en cosas puntuales con los Estados Unidos, a pesar de que, a mi modo de ver, es una violación a nuestra soberanía y una injerencia. Pero seguimos en este concurso de la política exterior y creo que Nicaragua debe aunar esfuerzo por seguirse entendiendo como hasta hoy día se ha entendido con los Estados Unidos. Gracias, doctor, por su análisis, por sus conclusiones también y ese mensaje que hoy nos da a través de la revista de Sol a Sol. Es un gusto tenerlo siempre aquí en nuestro estudio. Nosotros vamos a continuar con más, amigos televidentes, y regresamos ya después de este corte comercial. ¡Gracias!